Sinfo Yonix Cabrona, tú estás en la nube Tu novio me manda fotitos privados Y yo la guardo en la nube En el carro en los fines Y los lunes en nube Pa' que no sepas que yo estuve Cabrona, tú estás en la nube Tu novio me manda fotitos privados Y yo la guardo en la nube En el carro en los fines Y los lunes en nube Pa' que no sepas que yo estuve A mí me llevas, pa' donde a ti no te llevas A ti te tratas como un culo A mí me tratas como el oficial jeva Cabrona, estás ciega Tan amarga que te niega Estamos de luna en la verga Porque crees que no llega La que me quiero tumba lo mío Te tocó perder Me quedé con el mío Me quedé con el mío Y con el perro Cabrona, tú estás en la nube Tu novio me manda fotitos privados Y yo la guardo en la nube En el carro en los fines Y los lunes en nube Pa' que no sepas que yo estuve Cabrona, tú estás en la nube Tu novio me manda fotitos privados Y yo la guardo en la nube En mi carro en los fines Y los lunes en nube Pa' que no sepas que yo estuve Tú eres Le digo que no me estreses Que mientras armo y lo prendo desnuda Se baja y la bese Pero antes de que empiece Se te agradece Que no te quite por lo menos Hasta que acabe tres veces Tu novio y yo ya tenemos diez meses ¿Qué te parece? Esa me voy a te enloquece Las máscaras me dicen No me arrepiento de lo que un día hice Ahora estoy con los dos Y los tres somos felices Recorriendo países Nueva York en un toque de wisi Y no creo que tú tengas el dinero Para que por acá aterrice La que me quiero tumba los míos Le voy a quitar a su marido Estoy preparada si quieren lío Me pongo lacra y los dos son míos La que me quiero tumba los míos Le voy a quitar a su marido Estoy preparada si quieren lío Me pongo lacra y los dos son míos Cabrona, tú estás en la nube Nube, nube, nube Tu novio me manda foticos privadas Y yo la guardo en la nube En el carro los fines Y los lunes en Uber Pa' que no sepas que yo estuve, estuve Cabrona, tú estás en la nube Tu novio me manda foticos privadas Y yo la guardo en la nube En mi carro los fines Y los lunes en Uber Pa' que no sepas que yo estuve, estuve Y tú solamente vas a poder vernos por YouTube, estuve No, 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 no Las táchas de datos Y yo la guardo en la nube Y la guardo en la nube Y yo la guardo en la nube No, 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 no